Todo contacto, toda oportunidad de contacto en Brasil y con empresarios brasileños es oportuna. En este caso es la inauguración de la nueva Embajada Argentina y yo creo que esto nos da la posibilidad de charlar con los empresarios brasileños para aunar políticas. Estamos en un mercado común, diría yo, el Mercosur. No llega a ser un mercado común, pero bueno, creo que es interesante hablar con los empresarios brasileños. Tenemos que pensar en nuevas tecnologías, en desarrollo, en implementación de geopolíticas en función al desarrollo regional. ¿Cómo se va a repartir el mundo, me uso la palabra repartir como influencia? No estoy usando la parte de repartir como propiedad, sino como influencia y eso modifica continuamente. Estamos escuchando estos días las dificultades que tienen los Estados Unidos para mantener su presupuesto. Entonces, todas estas son variantes que hay que charlarlas, conversarlas, a ver cómo nosotros podemos insertarnos mejor en un mundo que se modifica lentamente. Me da la impresión de que el empresariado brasileño está mirando más allá de la América y nosotros todavía estamos pensando en que es posible desarrollar grandes proyectos de infraestructura en esta parte del mundo. Y bueno, la posición y la posibilidad de hacerlo con el empresario brasileño es fundamental. Y también afuera, también afuera de nuestra América. Esperamos que los brasileños sean correspondientes a las posibilidades que le hemos dado en la República Argentina, que le hemos abierto a las empresas, el capital, las posibilidades, y actúan como si estuvieran en su propio país. Así que esperamos esa correspondencia del empresariado brasileño.